El príncipe Harry vuelve a mostrar su compromiso con el deporte, sobre todo si a través de éste se busca apoyar a una causa cercana a su corazón. El duque de Sussex se reunió con aspirantes paralímpicos en Tokio durante su visita a Japón, país al que viajó para asistir a la final de la Copa Mundial de Rugby. Harry visitó el nuevo centro de entrenamiento de Para Arena, estuvo conversando con los niños que presenciaban el entrenamiento de rugby y con el equipo en silla de ruedas, a los que les dio varios consejos para seguir enfrentando con valentía su juego. El hijo menor de Carlos de Inglaterra también pasó a ver los atletas de levantamiento de pesas, que se ejercitan en este lugar de capacitación, que es totalmente accesible y brinda igualdad y oportunidades a la comunidad local. Esta era una visita de mucho significado para el duque, ya que Japón será el anfitrión de los Juegos Paralímpicos en 2020, con más de 4.000 atletas que estarán participando en la ciudad de Tokio, un evento similar a los Juegos Invictus creados por Harry, que utilizan el poder del deporte para inspirar la recuperación y apoyar la rehabilitación de veteranos heridos que tienen lesiones físicas o mentales. Harry, patrocinador de la Rugby Football Union, estuvo presente durante el partido de la Copa Mundial de Rugby en Yokohama, donde Inglaterra se enfrentó a los Springboks de Sudáfrica. Quédate con Hola TV.